Un saludo cordial señores estudiantes En este video tutorial se va a explicar Como ingresar al Skype empresarial Desde una computadora Lo primero que vamos a hacer Es conectar el celular El whatsapp del celular A nuestra computadora Para poder acceder fácilmente al link Lo primero es abrir un navegador Puede ser el Chrome Abrimos Escribimos en la barra de búsqueda Whatsapp Web Damos Enter Nos dirigimos a Whatsapp Web Nos sale un código de aquí En la parte derecha De la pantalla Donde nos vamos nosotros A nuestro celular Nos dirigimos a Whatsapp En la opción De ajustes dice Whatsapp Web Nosotros escaneamos ese código Aplazando simplemente Whatsapp Web No es nada difícil Solamente se van ajustes De su Whatsapp en su celular Escaneamos el código Para poder ingresar al Whatsapp Web Tenemos un momento nada más Tenemos un momento Tenemos un momento Tenemos un momento En el que me va a enviar el link Emulando lo que a ustedes Les va a llegar a su grupo de Whatsapp Me acabo de enviar el link Mi compañero En este caso Les va a salir así Unirse a una reunión Skype Este es el link Que me acabo de enviar mi compañero Simplemente le damos click En el link azul Este nos va a redirigir Al navegador Donde tenemos que empezar Esperar unos momentos Para que Skype nos configure Las opciones de acceso No nos demoramos Más de un minuto No es nada complicado Como lo ven ustedes Esperamos que inicie La aplicación de reuniones De Skype Nos dice que escribamos Nuestro nombre En mi caso Va a poner David Arias Podemos unirnos Esperamos un momento Que inicie la sesión Esperamos a que se conecte Y como podemos ver Nos hemos unido Mi compañero Está con la sesión De la señora Katy Marilu Ullori Él es el moderador En este caso Este sería En sus casos El docente Que les va a dar clases En mi caso Soy David Arias El estudiante Que sería ustedes Desde sus casas O desde donde se encuentren Para ver La reunión Skype Vamos a habilitar la cámara Si es que deseamos Que nos vean Por lo general No es necesario Por lo general Evitemos Evita las cámaras Activa la cámara Porque en sí Lo que vamos a oírle Al docente Sus Perdón Sus charlas De lo que es La cátedra De que les va a dictar No es recomendable Activar la cámara De ustedes Vamos a desactivarla Lo que sí También es recomendable Que tengan por favor Desactivados Los micrófonos Al momento De la videoconferencia Porque vamos a estar Conectados Más de 100 personas Y en el caso De tener El micrófono Activado Va a ser muy molestoso Para las otras personas Como para el docente Dictar la clase Porque no va a ser Muy entendible En el caso De alguna duda Activamos el micrófono Y preguntamos Al señor docente Lo que nosotros Tengamos la duda Desactivamos el micrófono Ya Este Para ver Que estamos conectados Vamos a activar La pantalla Vamos a activar La cámara De En este caso Nuestro moderador O de nuestro De nuestro De nuestro Ya Como podemos ver El de la La pantalla De la parte izquierda Simularía Al docente Que está dando cátedra Bien Como les vuelvo A recalcar Por favor No activa Los micrófonos En el caso De alguna duda Activarlo Por el momento Que ustedes Generen la pregunta O si no Ustedes En la parte izquierda Tienen un chat Donde ustedes Pueden ingresar Alguna duda Por ejemplo Repita La última Parte Por favor Esto le va a llegar Al docente Entonces El docente Podrá Solucionar Cualquier inquietud Que tenga Aquí en el botón De la parte izquierda Ustedes tienen En su chat Bueno Y eso sería todo Sobre lo que es La La utilización De Skype Como podemos ver El docente Nos acaba de responder Ok Eso sería Para que una forma Interactiva Para que no hay Interrupciones Durante la clase Para lo de los micrófonos Les agradezco Mucho por su tiempo Por favor Revisar estos sencillos pasos Ah Una cosa que me olvidaba En el caso En el caso de ustedes Instalar Skype Empresarial Para sus celulares Lo único que tienen que hacer Es los mismos pasos Van a Whatsapp Pinchan en el link Si ustedes no tienen instalada La aplicación Skype Empresarial Se descargan E instalan automáticamente Eso es un proceso automático Que hacen El celular Y cierran Esta instalación Vuelven a pinchar En el link Y automáticamente Se unirán Con estos pasos A la videoconferencia Les agradezco Ahora si por su tiempo Muchas gracias Revisen el tutorial